Este es un Corte Informativo. Bienvenidos al Corte Informativo de 10 Noticias. A continuación les presento la información más relevante del día de hoy. Comenzamos. El gobernador Manuel Velasco entregó 1.400.000 plantas de café a más de 12.000 productores de 48 localidades de Chilón, que permitirá renovar 3.000 hectáreas de cultivo. Este fin de semana se presentaron fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en 13 regiones de Chiapas por el paso de la Onda Tropical Número 14. No se registraron afectaciones. Se activa alerta verde por lluvias muy fuertes hasta de 75 milímetros en las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Sierra Mariscal. El resto del estado presentará precipitaciones fuertes. Construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque contemplará una vía turística recreativa libre de cuota que contará con paradores que oferten comida típica y artesanías de la región. Realizan trabajos de pavimentación con concreto hidráulico sobre carril que conduce de oriente a poniente del libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez a la altura de la calzada Villaflores. Este fin de semana se desarrolló en tiempo y forma el concurso de oposición de ingreso a educación media superior de 4.618 aspirantes. La CEP registró un 12% de ausentismo. En información nacional, el Pleno del Senado aprobó con 88 votos a favor y 26 en contra que el tercer dictamen de la reforma energética relativa a Comisión Federal de Electricidad y Pemex dejan de ser paraestatales y serán empresas productivas del estado. En información internacional, a 14 días del inicio de la ofensiva de Israel en Gaza, al menos 514 palestinos y 20 israelíes han muerto y unos 3.300 han resultado heridos. El movimiento islamista Hamas sentenció que no cederá. En cultura, la Sala de Exposiciones de la CEMIC abre sus puertas a la muestra Sonia el Natural de la maestra Sonia Ramírez. Coneculte invita a la ceremonia de apertura este lunes a las 16 horas. Y en los deportes, Jaguares de Chiapas inició el torneo Apertura 2014 con un punto al empatar con las chivas en partido correspondiente a la jornada 1 de la Liga MX. El siguiente duelo será ante Toluca en la Selva Soque. Síguenos a través de nuestro Twitter oficial, arroba 10 noticias, y nuestro Facebook, diagonal 10 noticias. Pase muy buenas tardes. Este fue un corte informativo.